El problema hoy por hoy que hay que afrontar es la multa. La multa es lo que hace que el vínculo laboral que se genera a partir de una necesidad, vos de trabajar y yo de contratar a alguien para que me ayude a producir, esté viciada desde entrada, porque la tentación económica es demasiado grande. Esa multa, que dispara un montón de montos, puede volverse un número razonable en algo imposible de pagar. Y solo la idea de llegar y alcanzar a ese número imposible de pagar, es lo que muchas veces genera el incentivo al conflicto con la persona que vos estás contratando. Eso es lo que hay que desactivar nada más. Que solo alimenta la industria del juicio, no joroba ni al gremio, ni a los chorros sindicalistas, ni a ninguno de todos estos. Es otro tema. No se preocupen, no es por ahí. Y además no te metes con los convenios colectivos de trabajo, ni el contrato de trabajo, no pasa nada. Es otra cosa. Resolvamos esto, dejemos de generar incentivos al conflicto y generemos incentivos a la producción.